Desde Ecuador, a orillas del Pacífico y al sur de América, les presento Amanta, nuestra ciudad. Los invito a conocer las potencialidades industriales, aeroportuarias, turísticas, gastronómicas y comerciales que poseemos. Les abrimos las puertas para que se conviertan en nuestros socios estratégicos y para que descubran las maravillas naturales de nuestra tierra. El calor humano de nuestra gente y una ciudad abierta a la inversión serán los principales atractivos que encontrarán en este recorrido por Manta, Ecuador. De épocas inmemoriales, nace la leyenda de la diosa Omiña, cuya nobleza y sagacidad convirtió su corazón en piedra preciosa que con el pasar del tiempo se esparcería en la tierra donde el sol acaricia la mar en cada ocaso. En el presente, esa joya brilla para atraer la atención de todos, esperando a aquellos que quieran descubrirla en sus mil formas, que han convertido en un auténtico tesoro a la ciudad de Manta, el mejor socio para el mundo. Su estratégica ubicación en América del Sur, en Ecuador, permite a Manta ser la puerta de entrada a todo el continente, con la facilidad de conectarse con el resto del planeta. Manta es una de las joyas que forman parte de las riquezas del Ecuador, país maravilloso, privilegiado en su clima. Al estar ubicado en la mitad del mundo, posee lugares encantadores, como las reconocidas Islas Galápagos, los Andes y la Amazonía. Desde Manta, todos estos destinos se encuentran a menos de una hora de vuelo, incluyendo la capital política y cultural, Quito, y la ciudad económica, Guayaquil. Así, Manta se abre paso como una ciudad cosmopolita, en la que se conjuga naturaleza, tradición y modernidad, dejando ver aquella joya escondida en virtud de una adecuada planificación, que potencia sus cualidades y la proyecta hacia el exterior. Hay que reconocer que es su gente, la mayor de sus fortalezas. La cordialidad y el trabajo de sus habitantes se suman para presentar a Manta como una ciudad integral, lista para acoger al visitante. La calidez de las personas se muestra en cada escenario, para que el turista o inversionista tenga la oportunidad de llevarse una parte de esta joya, que está a la espera de ser descubierta. Una infraestructura hotelera de primera, permite disfrutar de las comodidades y el mejor servicio, acompañado de una exquisita gastronomía, donde se puede saborear la riqueza marina y la variedad que ofrece la tierra, con el toque que sólo la tradición mantense tiene. En un acogedor ambiente, descanso y aventura tienen su lugar. Desde las numerosas playas cercanas a la ciudad, que por su reconocida belleza y extensión, son ideales para una relajante estadía, hasta el armonioso contraste que dan sitios donde las olas y parajes desafían a los más aventureros. Todo encaminado a que el visitante tenga una variedad de alternativas para un sano esparcimiento, con la oportunidad de escoger entre el ecoturismo, para un contacto con la naturaleza verde, en zonas protegidas que guardan características únicas, como el refugio de vida silvestre y marino costero de Pacoche. El turismo de aventura, en ambientes sorprendentes donde la adrenalina es puesta al máximo nivel. El aviturismo, que centra una de las mayores biodiversidades del mundo, con especies terrestres y marinas con espectacular belleza, además de la opción de vivir un turismo para relajarse, en sitios con todas las comodidades y servicios. En conjunto, forman el abanico de posibilidades para quien visita Manta, donde a más de infraestructura, los turistas serán recibidos por anfitriones orgullosos de su tierra. Y es que la cordialidad y compromiso de su gente da muestras de una esencia ancestral. Manifiesten conocimientos y técnicas que van en comunión con el entorno. Por ello, los mantenses han buscado desde siempre desarrollar las bondades de un suelo fértil, que, entre otros productos, ofrece café con aroma, que despierta en sueños de otros tiempos. Extraer del mar los mejores frutos con técnicas artesanales, que se han ido perfeccionando con cada generación. Aprovechar hasta el mínimo elemento como la tagua, que hace de sencillas artesanías verdaderas obras de arte. Así como también la paja toquilla, que convertida en sombreros de Montecristi, llevan el alma misma de la ciudad y provincia, marcado con un son único, en una manta con historia y futuro prominente. Paralelo a la ciudad de tradición, crece aceleradamente la ciudad comercial, que invita al inversionista a descubrir los potenciales de esa joya llamada manta, el mejor socio para el mundo. Espacios dedicados completamente al comercio, crecen a la par de una pujante industria, logrando patentar la calidad de manta en productos como el atún, aceite, camarón y la tagua, gracias a tecnología de punta y el personal capacitado. Es así que la ciudad concentra el 80% de la industria y flota atunera del Ecuador, procesando un promedio de 400.000 toneladas de atún al año. El gobierno ecuatoriano ha considerado a manta para implementar una de las tres zonas especiales de desarrollo económico del país. El objetivo es crear un cordón comercial empresarial con ventajas arancelarias, de tipo internacional, en servicios, empresas, bienes raíces, importaciones, exportaciones. La zona especial de desarrollo económico de Manta estará ligada a proyectos como la refinería del Pacífico, el puerto internacional de transferencia de carga, el aeropuerto internacional, el eje multimodal Manta-Manaos y el desarrollo turístico de la ciudad. Con una adecuada delimitación y especialización de los espacios, se espera crear una auténtica geografía de negocios, de servicios, infraestructura y tecnología desde Manta para el mundo. Esta idea revolucionaria de desarrollo es impulsada desde la municipalidad que cuenta con una planificación, contemplando todas las necesidades que un reto como este representa con el fin de catapultar a la ciudad hacia los desafíos del nuevo mercado. Es más, un ambicioso plan está en marcha, donde se incluyen programas de gran envergadura, como la ampliación y potenciación del puerto actual para transformarlo en un puerto de aguas profundas con 12 metros de calado natural actual y 16 a 18 metros de puerto de transferencia. El eje multimodal Manta-Manaos, que incluye proyectos que unirán al Pacífico con el Atlántico, abriendo nuevas opciones para los inversionistas que contarán con las condiciones necesarias para hacer negocios de proyección. La refinería del Pacífico Eloy Alfaro, que será la más grande del Pacífico Sur, capaz de proveer derivados de petróleo de la mejor calidad. Y un aeropuerto internacional con la infraestructura necesaria para conectarse con las principales ciudades del Ecuador y del mundo, convirtiéndolo en una de las mejores pistas en Sudamérica, con más de 2.800 metros de longitud. Con tantas facilidades en Manta, el visitante y el inversionista quedará tentado de ser un mantense más al recibir esta joya, que además ofrece centros comerciales, telecomunicaciones, vivienda moderna y otros beneficios para los habitantes. Así, Manta se prepara para competir en el mercado con una actitud renovada, orgullosa de sus raíces, que toma el impulso con la actual administración municipal, que ha sabido reconocer sus mejores cualidades y quiere compartir la joya que es Manta en turismo, servicios e industria, como el mejor socio para el mundo. Ustedes han podido observar nuestras bondades y las oportunidades que ofrecemos. Las potencialidades de Manta han quedado reflejadas en este documental. Esta ciudad-puerto, destino turístico, de negocios y de puertas abiertas, se convierte en el mejor socio comercial. Visiten Manta y forjemos juntos un emporio de desarrollo desde la mitad del mundo. y forjemos. Manta